hola amigos cómo están hoy les traigo un unboxing y review de la marca bock y su serie de navajas que vienen en latas de coleccionista en esta bonita lata de coleccionista vienen dos navajas que ahora vamos a revisar la nata venía en un blister como éste qué bueno ya lo lo abría efecto de checar que esté todo bien y cuando abrimos en la lata nos encontramos en primera instancia con esta tarjeta que es un mensaje de la familia bock que dice como mi padre chuck bock diría si este es tu primer navaja bock bienvenido a bordo tú eres parte de una gran familia ahora y está firmado por si jay bock que es el hijo y el ceo de esta gran marca y tradicional marca americana en la parte de atrás está la garantía que cubre por defectos de materiales y de fabricación después hay una segunda tarjeta que es esta tarjeta que viene incluida en la caja que dice por siglos el cuchillo ha sido la herramienta primaria para la vida este combo clásico fue creado para las personas que dependen de nuestras herramientas este está construido para durar el folding knife está emparejado con el la pequeña navaja que es una navaja temporal que es una trapper y están listos para asistir en la tarea así como lo han venido haciendo durante generaciones bueno esos son un poco los mensajes antes de empezar el review me gustaría responder una pregunta que me respondí a mí mismo también no que es este donde se fabrican las navajas y los cuchillos bock es una pregunta que me parece que andan dando vuelta por ahí están hechos en china se fabrica en eeuu y la verdad es que si bien algunos se fabrican en china la mayoría se fabrica en eeuu idaho aproximadamente el 80 por ciento de la producción o de la fabricación se hace en eeuu y el resto en china igualmente según mi investigación en los forums las navajas bock hechas en china son de excelente calidad ahora lo vamos a poder comprobar porque porque bock exige que sus productos producidos en el extranjero cumplan con los mismos estándares que sus productos nacionales sobre todo porque se trata de poder ofrecer la misma garantía de por vida mantener la imagen y demás cuestiones entonces veamos las navajas primero veamos la trapper es muy muy pequeñita vamos a cerrarla quiero compararla primero con otras dos trapper con una imperial y con una rafrider vamos a ponerlas en línea fíjense que es una trapper muy muy pequeñita ahora vamos a ver las medidas pero este notoriamente más pequeña que las que las otras trapper de por sí está ya no es una navaja muy grande si la ven en la palma de mi mano la boca es bastante bastante más pequeñita vamos a ver las medidas estamos hablando de que cerrada mide 7 centímetros cuando la imperial que es una navaja un poco más de tamaño tradicional está en los casi 9 centímetros bueno la rafrider es más grande y mide 10 pero éste sí es bastante bastante más pequeñita y bueno trae trae dos hojas como todas las trapper una clip point y la otra hoja tradicional de las trapper es la spey la otra es la spey estas son las dos hojas tradicionales de la del modelo trapper pequeñita la navajita bonita bien terminada no hay no hay espacios está bien acabada la verdad que se la ve bien bien terminada esta navaja está hecha con acero 13 r 13 que es un acero chino relativamente blando vamos a ver cómo corta vamos a usar la clip mira muy bien afilada muy muy bien afilada muy muy bien afilada corta perfecto trae la firma pock en en este escudito y en la hoja bueno muy bien y vamos a verla no hace falta acá la trapper y vamos a ver la folding knife. Viene con su protector de filo, vamos a retirarlo. Este es el modelo 133, tiene un lindo tamaño. Vamos a ver las medidas. Mide de hoja un poquito menos de 8 centímetros y cerrada 10 centímetros. O sea, es una medida muy tradicional, muy cómoda para la mano, es una medida bastante estándar. Vamos a compararla con la Bok 110. En este caso es la LP. Bueno, para que puedan ver hay una enorme diferencia. Vamos a ponerla al otro lado porque tiene un clip. Ahí está. Y también lo vamos a poner para comparar la RAT 2. Bueno, podemos decir que tiene la misma medida que la RAT 2. O sea, se asimila a una RAT 2 en medida. Pero si lo comparamos con una Bok 110, en este caso la LT, es significativamente más pequeña. La hoja es una drop point, muy bonita. Está firmada. La navaja es de apertura a una mano. No es flickleable, es bastante durita. Puede ser porque esté nueva, pero se abre con el thumb hole. El agarre es muy cómodo. No trae finger groove, pero bueno, en este lugar se apoya bien el dedo índice y el pulgar es bastante anchita. Entonces se puede sostener bastante bien. Tiene el tamaño justo para mi mano. Bueno, trae un clip. Un clip bastante profundo. No del todo, pero bastante profundo. Está firmado también. Veamos la alineación de la hoja. Perfecta. Y en este caso, a diferencia de la pequeña Trapper, el acero es un 7CR17. Respecto de este acero, es una modificación. Es un acero chino y es una modificación del 440A. Este acero lleva añadido banadio para aumentar la resistencia y el desgaste a la dureza. Es un acero que ha estado a la cabeza de la producción de cuchillos y de supervivencia, de caza, de carnicería, de chef, de los que se han hecho en China. Ofrece una muy buena relación calidad-precio y tiene una dureza de 60 HRC en la escala Rockwell, lo cual es considerado bastante bueno. Vamos a ver cómo corta. Corta muy bien. Viene muy bien afilado de fábrica. Sí, la verdad que sería una decepción encontrarse con una BOC que no corte bien con su afilado de fábrica. Así que bueno, esto es un poco lo que hablábamos sobre los controles de calidad que BOC, Estados Unidos o BOC Casa Central, le debe pedir a China en su producción. Son los controles de calidad que le hacen. Respecto al mango, en este caso de las dos navajas, las dos navajas vienen con algo que se llama Packabood, que probablemente ustedes hayan escuchado este término en varias ocasiones. Para los que no lo saben, les cuento que este material, si bien tiene madera en sus compuestos y parece madera, no proviene de una madera de árbol en sí. Es un compuesto de madera y resina artificial. O sea, si bien parece madera, se siente como madera y suena como madera, no es madera genuina. Es un sintético que fue creado especialmente a partir de una selección de materiales para crear algo muy duradero, muy denso y muy versátil. Son como chapas de madera que están comprimidas a alta presión, están teñidas para darle color y se obtiene algo así como lo que estamos viendo, que es como si fuera una madera muy bonita. ¿Y por qué se utiliza el Packabood en herramientas y en cuchillos? Porque es mucho, mucho más duradera que la mayoría de las maderas. Se puede usar durante mucho tiempo sin mostrar prácticamente desgaste. En cambio, la madera real sí puede partirse o es propensa a partirse y a deformarse. Además, es resistente al agua y por eso se utiliza mucho en cuchillos y herramientas. Hasta aquí llegamos entonces con esta revisión de este set de navajas de coleccionista que viene en la lata, muy bonita. Les voy a dejar el link donde pueden conseguirla. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este set. Y bueno, sin más, me despido hasta la próxima semana. Chau, chau. Gracias.